Espectaculares bailazos de feria en honor al señor de Tepalcingos, Santiago Sur, Estado de México. Del 10 al 13 de marzo, viernes 10 de marzo, llega por primera vez desde Yucatán, Claver y la Nueva Imagen. Mueve la cadera, mueve la cadera, la cinturita y todo lo que quieras. Mueve la cadera, mueve la cadera. Claver y la Nueva Imagen. Con esto del amor, si te es tu corazón, te matan poco a poco, y se me seque tu vida. ¡Los diners! Si tristes queramos el pericuillo, si tristes queramos el pericuillo. ¡Los plebes de la banda! Sábado 11 de marzo, desde Nayarit se presenta Banda Santa Marta, La Fortify, Grupo Misión Galicia. Domingo 12 de marzo, llega el Internacional Carro Show. Sobre mis bienes, hoy ya les carechas que deja el tiempo. Y de la vida trae un montón. ¡El Internacional Carro Show! Si quieres nos casamos, de la forma que quieras, Conjura en una iglesia o por lo civil. Sonora Villa del Mar. Eso quisiera. Y Banda Santa Marta, y el lunes 13 de marzo, se presenta en Santiago Sula, Por primera vez, el grande de San Luis, Grupo Legítimo. Nunca imaginé, amarte tanto más desde que te miré, Quedé flechado y destruido. ¡Grupo Legítimo! En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme en celular, Ni a tu cumpleaños. ¡Grupo Legítimo! Así que así, así que no, el coco rayado lo quiero. Así que así, así que no, el coco rayado lo quiero. Además, la maravilla musical de México, Junior Clan. ¡Ay, amor, si es tan tuya mi vida! ¿Por qué me castiga y me hace padecer? ¡Mi razón! ¡Junior Clan! Cuando camina, le ve, se le ve. Cuando ella baila, le ve, se le ve. Cuando se mueve, le ve, se le ve. ¡Junior Clan! En la escuela del amor, del amor, yo lo he aprendido. En la escuela del amor, por ejemplo. Y desde Culiacán, Sinaloa, ¡la décima banda! ¡Para qué ser presumido si el billete nada vale! ¡La décima banda! ¡Se le extraña demasiado el general en la capital del ferrido! Reventa, solo 150 pesos para el lunes 13 de marzo. Venta de boletos en Santiago Sula, Purificadora Santiago y en la Iglesia. Chalcota, La Bartería, Las Salazanas. En Ayotzinco, Abarrotes, La Placita. San Pablo, Tortillería, Marce. En Cocotitlán, Depósito, Las Frías. En Temamatla, Farmacia, El Eje. En Tenango, Farmacia, Alex y Juchitepec, Botas, El Potro. Recuerda, del 10 al 13 de marzo, espectaculares bailes de feria en honor al señor de Tepalcingo. Santiago Sula, Estado de México. Invita a la mayordomía, no te lo debes perder.